Bueno, aquí tenemos un ejemplo de vida con estos animalitos, hormigas arrieras le dicen. Miren cómo cargan la comida para aprovechar que no está lloviendo y mientras está lloviendo pues tienen la comida en la cama. Pero estos animalitos enseñan a las personas a que hay que trabajar para poder sobrevivir. Miren cómo trabajan esos animales de bien. Cada quien lleva su carguita, su maletica. Maleta al hombro para sus casas. Lo mismo, ellas caminan. Lo mismo en la falda como en lo plano. Aquí vienen de la parte alta del arbolito aquel, están descargando el arbolito aquel. Miren. 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 Miren.